Entonces nosotros podemos también definir ese tipo de funcionalidad, utilizar los operadores lógicos dentro de nuestra función trabajando con los predicados, ¿sí? Y trabajando con la lambda expression, lógicamente. Entonces lo que nosotros podríamos hacer es comprobar, comprobar, imagínate que la longitud de la cadena sea mayor a un número y también sea menor o mayor a ese otro número. Espero que haya quedado un poco claro. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, podríamos cambiar el nombre a cadena 03. Podríamos también darle una salida un poco más bonita, o sea que nos diferencia que lo que estamos haciendo para no mezclarnos. Creo que con unas líneas está más que suficiente. Control C. Acá lo mismo. Bien, ahí estamos. Entonces si nosotros a esto lo que hacemos es cambiar la funcionalidad, en vez de que comprobemos ese tipo de función en la salida de consola, esto podemos borrarlo. Y esto también podemos borrarlo y dejar simplemente esto, el texto en sí. Esto lo cambiamos a 3. Creo que estaba el 3 o no. Bien. El 3 es este. Y trabajar con ese tipo de operador lógico con lo que es el predicado o el argumento, como vos le querías decir. Entonces, esto lo colocamos abajo y esto también lo colocamos abajo. Para que quede un poco más ordenado el código y vamos a copiar esto. Entonces, simplemente trabajamos con el operador lógico que nosotros queremos trabajar. Por ejemplo, podríamos hacer algo de mala práctica. Colocar el operador lógico OR y que la cadena sea menor a 5. Por ejemplo, en toda comparación de texto, hipotéticamente trabajando con este ejemplo, nos va a dar un valor verdadero. Si se sabe que sí, porque no hay una condición de parada en este caso. O sea, no hay una condición de negación. Entonces, si ejecutamos esto, debería darnos TRUE. Si cambiamos el texto, fíjate que acá tiene unos 15 o 20 caracteres. Lo cambiamos a 2 caracteres. Sigue dando TRUE. ES. ¿Por qué tenemos ese TRUE? Porque estamos teniendo otra condición del OR. Ahora, si nosotros tenemos un AND, nosotros tenemos un AND, evidentemente vamos a tener siempre un valor falso. Si lo ejecutamos, un valor falso. Si escribimos una cadena más grande, y lo ejecutamos nuevamente, lo mismo. Porque tenemos este tipo de condición. Y bien, evidentemente nosotros podemos trabajar con tipos de datos diferentes, que no sea solamente una cadena de texto, que sea un número. Imagínate. A mí se me ocurrió este ejemplo porque es mucho más fácil. Trabajar con una operación, trabajar con un operador lógico OR o AND, es bastante común a veces, cuando tienes que hacer una comparación, un filtro o algo. Y esto es bastante burro. O sea, no vamos a trabajar realmente así. Vamos a trabajar con filtres, vamos a trabajar con colecciones. Pero bueno, por lo menos es importante que te des en consideración cómo funciona la Lambda Expression. Creo que es evidente que la Lambda Expression, a esta altura, creo que son dos o tres días que comencé con este tipo de programación funcional, te vas a dar cuenta que ni más ni menos es un tipo de función que la escribimos de una forma diferente. Acotamos código, al fin y al cabo. Así que bueno, capaz en el próximo video, entonces, trabajemos con un tipo de dato. Es importante también que tengas en consideración que acá, acá, en el tipo de predicado, no va a haber tipos de datos primitivos. Si van a ser tipo wrappers, te podría decir. Si trabajas con un entero, imagínate, no le puedes pasar un int. Porque te hago un error. Tienes que pasarle un integer. A ver, vamos a eso. Ahí tienes un error. Y si vas al error, te dice que hay que completar las dimensiones de ese predicado. Es un problema más complejo de entender, pero hay que pasarle el wrapper. Que wrapper sería integer. ¿Sí? ¿Se entiende? Y hay que cambiar lógicamente todo esto, porque está siendo la función lo que no tiene que hacer un entero, que es trabajar con longitud. Pero bueno, eso lo vamos a dejar por ahí. Vamos a ver en el próximo video, trabajando con integer. Podría trabajar con un tipo double. ¿Sí? Sí. Podría ser interesante eso. Y trabajar con listas. Trabajar con arrays. Sería bastante interesante para después pasar por la parte de filters, streams, collection, y todo eso.